Hoy día, hoy, todos los días son especiales, pero hoy día un recuerdo especial a nuestra mamita virgen, la Asunción. ¿Qué significa? Asunta, vino su hijo a buscarla, para que no pase por ahí la muerte, la pudrición de ese cuerpo comido por los gusanos, como son los tuyos y los míos, de los normales. ¿Por qué? ¿Había tenido a Dios en su celo? No está escrito, no está, es un dogma de fe, hermanos queridos, y ese dogma de fe ha sido porque, porque nosotros, gente como tú y yo, cree de adentro que ese cuerpo maravilloso no podía pasar por la corrupción, y ese hijo tenía que venir a buscar a su madre y venir a buscarla. Él fue, celebramos la Asunción, que él sube solito al cielo, ¿ya? Pero aquí la Asunción es porque es Asunta, la viene a buscar el hijo. Y eso fue una creencia popular de mucho tiempo, de mucho tiempo, llegó a los sacerdotes, llegó al obispo, llegó al papa, y el papa en oración, hermanos queridos, sí, por el Espíritu Santo, Asunta fue la mamita virgen. Y no han encontrado nunca su, eh, ¿dónde está su cuerpo? Lo han buscado por todas las partes para renegar de este dogma, de este maravilloso momento. No, hermanito. Es inexplicable un misterio, es fe, ¿ya? Pero si en tu corazón no está tan duro, ni tan seco, y piensas un poquito, te vas a dar cuenta de que no puede ese cuerpo maravilloso pasar por la corrupción, ¿ya? Y te invito a que en el Rosario del Pone, yo siempre les recomiendo, pon el Rosario de los Niños, ¿ya? Del Canal Católico, me te les sale, si ponés Rosario, ponés Rosario de los Niños en YouTube, en Google, donde quieras, ahí en estos medios que hay. Y te va a salir el Rosario de los Niños, es cortito, ¿ya? Y todos los misterios están animados, así, para que los niños lo puedan entender. Y este de la anunciación, de la asunción, está la mamita virgen durmiendo, están los apóstoles a sus lados, y de repente aparece Jesús, que se pone al costado, toma a la mamita virgen así, en su regazo, su carita, y después se ve que los apóstoles están mirando al cielo y no está la mamita virgen. Ha explicado así de siempre a los niños, eso es lo que pasó, hermano, creámoslo. Y pidámosle a la mamita virgen que nos ayude, pidámosle a la mamita virgen que sea esa. A ella bella, por María a Jesús, ella como buena madre, como mujer, entiende tus dolores, los míos, de los niños, de todo ella. Los sufrió, y por eso entiende. Y el primer milagro que hace Jesús, ¿cuál es? Es la voz de Cana, cuando la mamita virgen ve mirando la necesidad de sus amigos que no tenían vino. No me ha tocado la hora, pero ella, hagan lo que él dice. Por lo tanto, esa fe, hermanito, esa fe. Mamita, apúrale la causa a tu hijo. Le digo yo a muchas veces, así que confiamos y digámosle, virgen, acá en Chile, dile tú de tu país, virgen del Carmen, rey mi madre de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti.